Habrán visto el despliegue que ha tenido el tema de estos últimos allanamientos y lo que quedó en evidencia es que el kirchnerismo construyó un mecanismo de ocultamiento, de ilusionismo, yo diría de inspiración egipcia. Desde aquella lejana escena pornográfica de Néstor abrazado a una caja fuerte mientras declaraba su éxtasis al borde del orgasmo, lo supimos todo. ¿Te acordás que dijo, me está filmando? Preguntó aterrado Néstor, temiendo haber podido revelar frente a una cámara en qué consistía el truco. Ahí creo un audio. Bueno, es impresionante. De verdad, quienes no entendieron en esta imagen lo que significó, lo que vino después, realmente es porque no quisieron. Y efectivamente no fue magia, fueron artilugios para hacer desaparecer una fortuna colosal frente a nuestros ojos, sin que lo veamos. Yo creo que ni David Copperfield llegó a tanto. ¿Se acuerdan? El primer gran truco fue la desaparición de los 500 millones de regalías petroleras que le correspondían a Santa Cruz por la privatización de YPF, de la cual, recordemos, Néstor Kirchner, aquel Néstor Kirchner neoliberal, socio de Menem y Cavallo, fue una pieza fundamental. Bueno, y aquel acto de magia se repitió después hasta el asombro. Tampoco fue magia la bóveda. ¿Se acuerdan la bóveda que Lázaro Báez convirtió en una coqueta cava de vinos? Con la misma facilidad con la que un mago convierte un bastón en una paloma, aunque en este caso también se robó el bastón. Bueno, impresionante. Ahí están las imágenes de aquella bóveda recién pintadita, una pinturita textualmente. Bueno, monasterios con bóvedas ocultas bajo el piso, vestidores blindados. ¿Quién no tiene un vestidor blindado? Todo sea por ocultar un poco de celulitis, finalmente. Bueno, garajes convertidos en gimnasios, cuartos con puertas de acero macizo, huecos, recodos, escondrijos. Bueno, todo eso es el símbolo de lo que fue el kirchnerismo. Y no es casual que Cristina se haya comparado con una arquitecta egipcia. Son tantos los delirios faraónicos del expresidente que podríamos hablar de la arquitecta egipcia kleptopatra. A ver. No puedo con mi vocación de arquitecta. Bueno, ustedes ven el Museo del Bicentenario. Bueno, yo no puedo. Amo construir. Debo tener, ser la reencarnación de algún gran arquitecto egipcio porque me encanta ver. Yo tengo pasión por ver las cosas. Bueno, pasión por ver las cosas. Bueno, sin duda el kirchnerismo se inspiró en los elementos de las pirámides, el ocultamiento de tesoros, el culto a los muertos, el afán de eternidad, ¿se acuerdan de Cristina Eterna? Y, por supuesto, la obra pública. Entonces, bajo esa lógica, las fantasías en torno a la verdadera función del mausoleo de Néstor Kirchner tienen una razón de ser en el imaginario popular. Pasadizos que conducen a recámaras que ocultan el tesoro con el que eran enterrados los faraones. La idea de las riquezas como único elemento de trascendencia. Las efigies de Néstor, bueno, diseminadas ya no por todo el país sino por todo el continente que ahora, en algunos casos, están siendo removidas. Vimos cómo se removieron las de Ecuador. Y las construcciones faraónicas como el mausoleo o el CSK, el Centro Cultural Kirchner, o la Isla de Marche, ¿se acuerdan? Bueno, son parte de esos delirios egipcios. Igual que los arqueólogos que descubrieron lo que quedó de aquellos tesoros del antiguo Egipto, bueno, hoy Bonadio camina sobre las ruinas del kirchnerismo. Hagamos un repaso, y atención, porque esto es impresionante, de todo lo que se incautó hasta ahora en los distintos allanamientos dispuestos por el juez. Es realmente impresionante. Ahí tenemos imágenes de los allanamientos. En las propiedades de Cristina, solo en las propiedades de Cristina, se secuestró. Una carta de puño y letra de José de San Martín a Bernardo O'Higgins. A ver, eso es un documento robado, robado. Antigüedades, objetos de plata, esculturas, hasta una obra de Marta Minujín. Escuchen bien, un documento original de Hipólito Yrigoyen. Un libro de recuerdos de Eva Perón. Bueno, y después una colección de lapiceras Montblanc, Faber-Castell, Cross, una lapicera Cartier, todas, por supuesto, con certificado de autenticidad. Yo creo que de haber sabido el valor que iba a tener la modesta Vic de Centeno, habría estado en la bóveda de Cleptopatra, sin ninguna duda. Bueno, yo creo que esa virome vale más que todas esas lapiceras de oro juntas. ¿Qué más encontraron? Las llaves de la ciudad de Cochabamba. Desde acá le sugerimos a la gente de Cochabamba que cambie la cerradura urgente. Bueno, y lo más simbólico, el bastón de mando que jamás le traspasó a Bacri. Ustedes se dan cuenta, guardaba ese bastón como un trofeo de guerra. Ahora Bonadio dice que se lo va a devolver. En fin, esto es una polémica si le pertenece o no, pero seguramente hay muchísimas otras cosas que no le pertenecen y son más importantes que un bastón. Ahora bien, suponiendo que fuesen regalos, y no ilisa y llanamente objetos robados, ¿qué dice la ley sobre los regalos? Hay una ley, que es la ley de ética en ejercicio de la función pública, que es la 25.188, que establece que los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, y escuchen bien porque esto es muy importante, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación, o patrimonio histórico, cultural, que corresponde. Ustedes se dan cuenta de la distancia que hubo entre el discurso y los hechos. Pero Cleptopatra, nuestra arquitecta egipcia, se rige por la ley faraónica, igual que su antecesor, el faraón Carlos, ¿se acuerda? Carlos I, que quería llevarse la Ferrari a su pirámide de Anillaco, al grito de, la Ferrari es mía, ¿se acuerdan? Bueno, el total de los objetos secuestrados en las propiedades de Cristina Kirchner alcanzaría la suma de... Yo les pido que presten atención y se hagan una idea de los números, porque esto que voy a decir a muchos les parece un vuelto, pero de verdad que es escandaloso. Solamente en los allanamientos a la casa de Cristina se encontraron objetos por valor de 10 millones de dólares. Emilio Perina, que es el director del Archivo Histórico de la Nación, afirmó que el documento histórico debería estar en el archivo oficial y que ocultarlo obedece, lo dijo muy sutilmente el director, yo lo voy a reproducir, obedece a un onanismo intelectual. ¿Era necesario someternos a esa imagen tan perturbadora? Bueno, pero eso explicaría tal vez la puerta blindada del vestidor. ¿Quién sabe? Bueno, los próceres del pasado, los verdaderos próceres, morían pobres, habiendo donado sus pertenencias al Estado. Los próceres del kirchnerismo, en cambio, hicieron que el Estado les done a ellos una enorme cantidad de bienes en pago por sus invalorables servicios. Pero, en su caída, Cleptopatra pasó de arquitecta egipcia a desarmadora de Guarnes, porque en el allanamiento a la casa de Cristina se incautó una camioneta con pedido de secuestro originado en otra causa. Cleptopatra quiere convencernos de que nos dejó en herencia el Egipto esplendoroso de Ramsés II, pero la verdad es que hay que hacer un trabajo arqueológico para desenterrar al país de la arena y los despojos. La gran pirámide del arquitecta se derrumbó y los escombros del kirchnerismo hoy se diseminan por todo el país. Preste atención, por favor, a estos datos. De acuerdo con las últimas encuestas, la imagen de Cristina se hunde en la consideración popular. Según estos números, Cristina Kirchner sufrió una caída de 6 puntos en su imagen y quienes consideran que los kirchner son corruptos aumentaron del 52% al 60%. Y el 71% tiene entre mucha y bastante responsabilidad por la situación económica, opina este porcentaje. El 40% opina que a quien más perjudica la revelación de los cuadernos es a Cristina Fernández de Kirchner y al kirchnerismo. Como símbolo de los tiempos, la única pirámide que quedó en pie fue la que construyó Lázaro Báez para Néstor en medio del desierto patagónico. La pirámide no le salió precisamente piramidal. Estudiando las formas caprichosas, podemos advertir que le salió carísima. Bueno, Lázaro dice que la pagó con el dinero que dice que no le dio ella, pero que sin duda alguna le dimos todos nosotros. Porque la pirámide de Néstor tuvo problemas estructurales, ustedes se acuerdan, ¿no? En la cúspide, justo cuando muchos sospechaban que había un exceso de peso debajo del piso donde suelen guardarse los tesoros del faraón. Rápidamente llegaron los equipos del constructor del desierto y quitaron el pesado lastre. Parte del peso fue repartido en otros templos, ¿no? Por ejemplo, una pequeña parte habría de parar al templo de las sacerdotisas de General Rodríguez. Ahí tenemos a López con sus bolsos. Es impresionante. Realmente, esto que decía Adriana, ¿no? ¿Cómo separar ese límite entre la ficción y la realidad? Porque esto realmente parece sacado de una serie. Bueno, a ver, en relación con su enorme tesoro, el peronismo ve a la arquitecta egipcia como la verdadera reina del Nilo. Ni lo puso para la causa, ni lo compartió, ni lo repartió. Cleptopatra se la quedó toda para ella y lo ocultó en otros reinos. Bueno, después de meses de trabajo, los arqueólogos finalmente habrían podido descifrar una talla con una frase perteneciente a la mismísima Cleptopatra, donde se lee en complejos signos, dice, hay que tenerle miedo a Amón Ra y un poquito a mí. Habría que leer, hay que tenerle miedo a Ra Amón, refiriéndose al ex asesor de Julio De Vido, Fabián García Ramón, que guarda mucho de los planos de la pirámide. Ojo, jugarretas del lenguaje. Ustedes saben que Amón en egipcio significa lo oculto. Bueno, los partidarios del arquitecto Cleptopatra salieron inmediatamente a denunciar la profanación del arqueólogo Bonadio en esas construcciones sagradas y, por si fuera poco, en las excavaciones de nuestro intrépido arqueólogo de Comodropi aparecieron varios papiros sobre él, sobre el propio Bonadio, sobre la ex mujer del fiscal Nisman, sobre Federico Eláscar, sobre Francisco de Narváez y Carlos Reutemann, obtenidos obviamente por la SIDE con el claro propósito de tirarles contundentes papirazos, se debe decir. Bueno, ahora Estados Unidos ofrece ayuda para que la justicia argentina pueda identificar bienes del kirchnerismo en su territorio. O sea que de las criptas del desierto patagónico, de las bóvedas que eran el éxtasis del faraón, a los remotos paraísos como el oasis de Seychelles o las arenas de Miami. Hoy Cleptopatra, la arquitecta egipcia, dice que ella no tuvo nada que ver ni con las pirámides, ni con los tesoros, ni con los papiros ocultos en el exterior. Señala al cielo y con ojos místicos murmura fueron los extraterrestres. Ella no tiene nada que ver. Pero por las dudas no se arrepiente de nada y así lo dijo. Pero las coincidencias entre Cristina y Cleopatra, la verdadera, no terminan acá. Cristina denunció que dejaron sustancias venenosas, atiendan bien, en su casa. Bueno, recordemos el trágico final de Cleopatra. Acorralada por Octavio en Alejandría, Cleopatra decidió suicidarse antes de que su vencedor la llevara a Roma para exhibirla como un trofeo de guerra. Justamente a mediados de agosto, pero del año 30 a.C., los soldados de Octavio irrumpieron en el palacio de la última reina de Egipto y cuando entraron se encontraron con que la reina estaba envenenada y en el brazo de Cleopatra había quedado una marca de la mordedura de una serpiente. Es improbable que alguien haya dejado veneno en la casa de Cleopatra o de Cleptopatra en este caso, a menos, claro, que se trate de su propio veneno.